Vuelta ciclista Alteide 550 ciclistas de 20 nacionalidades estarán presentes el sábado día 30 desde primera hora de la mañana para dar la Vuelta Alteide por las carreteras con los paisajes más espectaculares de la isla de Tenerife. Este 30 de marzo se celebra la tercera edición de la Vuelta ciclista Alteide que es una oportunidad única para disfrutar de la naturaleza, de paisajes impresionantes con un evento deportivo de los más atractivos que tiene el calendario ciclista yo diría que en España. El recorrido tiene su salida a las 7 de la mañana desde Los Realejos. Tras el paso por San Juan de la Rambla, La Guancha, Ico de los Vinos, El Tanque, Garachico y Los Hilos llega a Buenavista del Norte donde comienza el primer puerto de categoría especial. El apoyo por parte del Cabildo son por varias razones. Una, porque las condiciones climatológicas que tenemos en el mes de marzo son envidiadas en el resto del mundo donde se puede disfrutar de un entorno como puede ser dar la vuelta literalmente a Alteide además con unos desniveles importantes que son atractivos para deportistas no solo de aquí sino de fuera también. Y como no, este año también lo que hemos hecho es coincidir con una de las pruebas de Juegos Cabildo de Tenerife donde casi 100 niños y niñas de la isla que se están iniciando en el mundo del ciclismo pueden tener a sus referentes cerca. El paso por Masca con sus 4 kilómetros finales con rampas de más del 20% harán sufrir mucho a los ciclistas hasta coronar el Alto de Cherfe ya en el límite con Santiago del Teide. Desde el Cabildo, desde Turismo del Cabildo invitamos a todos los interesados en el mundo de la bicicleta a participar de la Vuelta del Teide en su tercera edición ya que además tiene dos posibilidades, la complicada y más exigente de 160 kilómetros y otra que es media Vuelta del Teide. Poder disfrutar con las carreteras cerradas, carreteras secundarias para ti de unos paisajes tan idílicos como nuestro padre Teide, sus alrededores, Masca o desde los Realejos es un privilegio que no te puedes perder así que anímate y ponte a pedalear. En esta localidad se encuentra el segundo avituallamiento sólido y líquido que le darán las fuerzas necesarias para afrontar el ascenso al Teide por Chío hasta las narices del Teide, puerto también de categoría especial. Este fin de semana ciclismo de altura, la Vuelta al Teide, viernes cronoscalada y el sábado, la Vuelta a la Isla, en el municipio de Los Realejos, ciclismo internacional. Y aquí no termina todo, aún falta cruzar todo el Parque Nacional del Teide a más de 2.000 metros de altura y afrontar el duro descenso por el frío y el cansancio acumulado de nuevo hasta Los Realejos, donde se encuentra la llegada. Paralelamente al evento deportivo que tendremos este fin de semana en el municipio de Los Realejos, con vista magnífica Vuelta y Subida al Teide tendremos una feria gastronómica en la Plaza Vieira y Clavijo desde el viernes, desde las 12 del mediodía hasta las 10 de la noche y el sábado, desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. La Vuelta al Teide es una marcha ciclista de gran fondo inscrita en el calendario mundial de la Unión Ciclista Internacional y tiene un recorrido de 160 kilómetros y 4.000 metros de desnivel positivo que le incluye en el grupo de las marchas ciclistas más duras del mundo. Pueden participar ciclistas de todas las edades a partir de 15 años profesionales y amateur que tengan una preparación mínima para poder realizar el recorrido de dar la Vuelta al Teide dentro del tiempo máximo establecido. Vuelta al Teide